Farid Matuk, ex miembro del grupo Prospectiva COVID-19, sostuvo que es necesario que se declare una estricta cuarentena provincial en el país por el gran aumento de contagios y fallecidos por el coronavirus. Aquí en el Perú las infecciones y las muertes se han incrementado, no porque la gente tenga mala voluntad, sino que tiene que trabajar, tiene que ganarse la vida, la minoría puede hacer teletrabajo, pero la mayoría hace trabajo manual y ese trabajo manual sí o sí la persona tiene que salir de su vivienda. El especialista afirma que este incremento se debe a la reactivación económica. Este estancamiento se ha producido porque las distintas fases de reactivación económica lo que han hecho es personas que estaban recluidas en sus casas han salido y personas que estaban en provincias altamente infectadas, han viajado a otras provincias que no estaban infectadas. Farid refirió que es hora de cercar las provincias, pues de lo contrario las muertes se seguirán incrementando. Consideró que poner en cuarentena todo el país es complicado por la economía, pero exhorta a las autoridades que cierren los departamentos para que así se pueda evitar que el virus se siga propagando. Esto se produce esencialmente, no porque hayan estado haciendo algo erróneo dentro de la provincia, sino cuando se permitió el viaje interprovinciales y la solución fue una declaración jurada, que era una ficción absoluta. Según los últimos reportes del Ministerio de Salud, en menos de 24 horas más de 7.000 nuevas personas han sido contagiadas con el SARS-CoV-2 y que más de 200 personas han fallecido en todo el Perú.